Hola y muy buenas noches. Mi nombre es Dr. Liam Schubel, fundador de Schubel Kiropráctica y estamos vivos, en directo y vivo desde mi auto. Estoy en los Estados Unidos, estuve manejando, pasé el día haciendo ejercicio. Puede imaginar, caminando. Hice un caminata tremendo en Long Island, acá afuera de la ciudad de Nueva York y también en bicicleta. O sea, haciendo un poco de ejercicio. También estoy ayunando. Mi cumpleaños viene pronto, cerca del día de Madrid. Entonces estoy tratando de ponerme en forma por mis años y tenía que salir de la autopista para hacer este vivo desde el auto porque no podía llegar a mi casa a la hora que quise llegar, pero quise cumplir mi palabra de hacer este Facebook Live en vivo y directo. Y hoy es un tema que me encanta y creo que tú también vas a gustar porque se trata de la filosofía, el arte y la ciencia de la quiropráctica y cómo esas cosas pueden beneficiar a ti, a tu familia, a tus seres queridos. Por favor, pido y ya veo que Araceli Zurk está diciendo salud desde Lima, Perú. Si tú estás viendo este programa para la primera vez o de repente estás viendo el programa como siempre y no importa de qué parte del mundo estás viendo, siempre me gusta saber quién está viendo el programa y de dónde estás viendo el programa. Y también si tienes alguna cosa, consulta que te gustaría hacer sobre la columna vertebral, sobre el sistema nervioso, sobre tu salud en general, yo voy a estar pasando media hora, 45 minutos acá, contestando preguntas en vivo y directo también, sobre todo lo que te interesa en salud. Si tienes alguna pregunta sobre la filosofía de quiropráctica, el arte de la quiropráctica y la ciencia de quiropráctica fenomenal. También te voy a pedir, porque siempre, te digo siempre, hago estas transmisiones en vivo y hay una persona que está viendo el programa que está harto de tomar pastillas, harto de poner inyecciones, harto de hacer cirugías, siempre tratando los efectos de un cuerpo que está mal funcionando, en cambio de corregir la causa. Y hoy, esas personas van a ver ese programa y van a decir, mira, la quiropráctica, yo no sabía que la quiropráctica me podía ayudar. Esta es una opción natural, conservativa, no invasiva, para restaurar mi salud, la capacidad de sanar y funcionar óptimamente. Entonces, por favor, te pido, si estás viendo este programa y si te gusta el contenido del programa, comparte este mensaje en su pared de Facebook, para que juntos podemos salvar más vidas, podemos extender la vida de mucha gente y podemos optimizar la vida de la gente que está viendo el programa. Saludos, Yos Ramos, desde Huaraz, Perú. Mucha gente no sabe, pero Huaraz es uno de mis sitios favoritos de Perú. Hasta más de Cusco, puede creer. Me encanta Cusco, por si acaso, pero Huaraz, pero el soroche no me hace bien, entonces tengo que estar masticando la hoja de coca cuando voy a Huaraz, pero Huaraz es súper lindo y gracias, Yos, para sintonizarnos. Sánchez Giancarlo dice, buenas noches, ¿alguna promoción de mes? Excelente, Sánchez. Sí, tenemos una promoción porque justamente quiero primero saludarles todos para el Día del Trabajador, especialmente los Madres Trabajadores, y sabemos que ustedes saquen el ancho por el bienestar de la familia, entonces te mando mis saludos, mis agradecimientos por todos los labores que está ejerciendo y todo lo que das para tu familia para que está bien, entonces saludos por el Día del Trabajador. Y para el Día de la Madre, nosotros estamos haciendo algunas promociones, justamente, si no me equivoco, están dando 50% de descuento de la primera consulta y a la primera sesión para el Día de la Madre. Solamente tienes que mandarnos un mensaje por el inbox. Y sí, veo a Román diciendo, Román Calderón Pueyes dice, promociones para los pacientes para Chiclayo. Perfecto, Chiclayo. Tenemos promociones para el Día de la Madre. Mándame un mensaje por el inbox y le vamos a entregar estas promociones especiales específicamente a ti. Tenemos locales, obviamente, en Chiclayo, en Trujillo, en Piura. Estamos en Lima, en siete locales. Estamos en Surco, San Juan de Miraflores, San Juan del Origancho, San Borja, Independencia, Los Olivos, Jesús María y San Miguel. Y también estamos en el sur, en Ica. Y muy pronto, en Trujillo, ya tenemos dos locales en Trujillo, tenemos dos locales en Chiclayo. Vamos a tener un tercer local en Trujillo. Ya viene también a Cusco y Arequipa. Entonces, estamos poco a poco avanzando la ciencia, la filosofía y el arte de quiroprática. Porque, francamente, muchas personas que trabajan en la quiroprática me dicen, Doctor, ¿cómo es que tienes tantos pacientes? Yo digo, porque hay tanta gente, no hay una falta de pacientes, hay tantas personas que quieren vivir su vida mejor. Que están, como le digo de antes, o sea, están hartos de solamente tomar paliativos para cuidar su salud. Y están buscando una manera de optimizar la salud de ellos. Mira, hay una razón que todos los equipos profesionales y atletas o limpiadas tienen su doctor quiroprático en su equipo de salud. Es porque es crucial que el organismo está funcionando en su óptima. Y voy a explicar un poco por qué atrás de la quiroprática. ¿Por qué la quiroprática entrega tan buenos resultados siendo tan conservativo, no invasivo, no tóxica como las pastillas o las inyecciones? No es peligroso, es tan seguro. ¿Por qué tenemos tantos resultados cuando otras personas, otros profesionales de salud no han tenido tantos resultados como nosotros tenemos? ¿Cuál es la diferencia? Y vamos a hablar sobre eso y gracias, veo que gente está compartiendo este mensaje, este video en su pared de Facebook. Y vamos juntos, vamos a ayudar a más gente a vivir mejor. Yacy dice, buenas noches. Bueno, buenas noches Yacy CB, qué bueno tenerte en el programa. Si usted está viéndonos para la primera vez, por favor, dígame de dónde está viendo el programa, qué parte de Perú o qué parte del mundo. Mi nombre es Dr. Liam Schubel, soy el fundador de Schubel Quiropráctica desde 1996 en Perú. Tenemos locales en Perú, en Colombia, la República Dominicana. Y seguimos creciendo y gracias a los resultados que estamos teniendo con pacientes alrededor de Perú y alrededor del mundo. Gente viene de todas partes del mundo para atender nuestros consultorios en Perú. ¿Por qué en muchos sitios todavía en Perú no hay la quiropráctica? O sea, ustedes por lo menos, yo sé que muchos viajan lejos para ir a nuestros consultorios, pero por lo menos tiene quiropráctica en Perú. Hay países que no tienen quiroprácticos y muchas veces esas personas tienen que entrar en vuelo, venir a Perú o a otro país donde hay quiropráctica para recibir su cuidado. Juan Caio está con nosotros. Excelente, Eldina. Gracias para sintonizar. Chosica, fuera de, está muy lindo Chosica, fuera de Lima. Han Jerry dice, precios para Ica, Perú. Perfecto, mándanos un mensaje por el inbox. Saludos desde México. Denny dice, hola, gracias por compartir. Es un placer. Es, sé que yo comparto este mensaje porque es mi placer compartirlo. Porque me gusta personas que están transformando su salud y su expresión de vida a través de la quiropráctica. Pero también para mí, cuando uno tiene información que puede ayudar a otras personas, tienes una bendición. Y con esa bendición también tienes una obligación moral de compartir esta bendición. Entonces, por eso estamos en estos programas en vivo. Entonces, el tema para hoy es filosofía, ciencia y arte de la quiropráctica. Entonces, vamos a estar hablando sobre eso y cómo es que la filosofía, ciencia y arte de la quiropráctica puede beneficiar a ti como un paciente. Pero primero quiero saludar a algunas personas que están juntos con nosotros. Céslos dice, cono norte. Sí, estamos en Los Olivos y Independencia. Wilbur Eloy Tito García dice, doctor, buenas noches. Saludos desde Nazca, donde están las líneas. Feliz día de trabajo para ti también. Y en Nazca estamos cerca en Ica. Vilma Díaz dice, buenas noches desde Lima, Perú. Buenas noches. Jonathan de la Cruz, saludos desde la República Dominicana. Excelente. Tenemos dos consultorios ahí en el capital, Santo Domingo. José Bardales dice, buenas noches desde Trujillo. Quisiera saber desde cuántas sesiones me pueden acomodar la columna. Pongan más personal. Estoy llamando desde el jueves y no me entienden. Ay, Dios mío. Disculpe para eso, José. Voy a tener a alguien. Por favor, José, si pudiera mandarme un mensaje en el inbox. Y te garantizo, alguien le va a contestar enseguida. Y disculpe, hay muchas personas que llaman a los consultorios. Muchas veces yo sé que las líneas telefónicas están ocupadísimas. Pero vamos a, estamos arreglando para aumentar la cantidad de líneas que tenemos para que la gente puedan ser mejor atendidos. Gracias para avisarme de esto, José. Glaze Cheney dice, buenas noches. Un saludo, doctor. Mi primera vez viendo el programa desde Puerto Rico. Soy graduado reciente de la quiropráctica. Y usted ha sido una gran inspiración para mí. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones, Glaze. Gracias por tu comentario. Y felicidades. Estás para mí en la mejor profesión en el mundo. A mí me encanta siempre tener la oportunidad de ver personas que estaban deprimidos, estaban frustrados, estaban golpeados, estaban toxicados, estaban desesperados. Venir a nuestro centro quiropráctico, escuchar el mensaje de la quiropráctica y cambiar totalmente su perspectiva sobre su salud, sobre cómo funciona, cómo mal funciona el cuerpo y cómo puede optimizar la función de este cuerpo. Entonces, eso es la gran bendición de la quiropráctica. Jonathan dice, hola desde la República Dominicana. Hola, hola. Daniel Gamboza dice, por favor, queremos un consultorio en Chosica, por favor. Ok, ya está escrito acá, Daniel. Eventualmente vamos a estar cubriendo todo Perú y Latinoamérica. Solamente me faltan más doctores quiroprácticos. Si usted está juntando con nosotros, gracias para sintonizar. Mi nombre es Dr. Liam Schubel, fundador de Schubel Quiropráctica desde 1996. Por favor, dígame de dónde está viendo el programa. Y por favor, comparte este mensaje en su red de Facebook para que ponemos juntos, salvar más vidas, optimizar más vidas en una forma natural a través del cuidado quiropráctica que realmente está revolucionando la forma en que la gente está cuidando a su salud. Vamos a hablar sobre el tema de hoy. Y si ustedes tienen una consulta, por favor, pueden hacerlo también en vivo acá. Pero vamos a hablar del tema de hoy. El tema de hoy es la filosofía, el arte y la ciencia de la quiropráctica. Y cómo eso puede beneficiar a ti en su día de trabajador hoy día y el resto de su vida. Uno, la filosofía. La filosofía de la quiropráctica es algo que me encanta. La filosofía hace la pregunta por qué. ¿Cuál es la razón que estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y la filosofía de la quiropráctica tiene el entendimiento que el cuerpo, tu cuerpo, tiene un potencial fenomenal de sanarse, de sanarse y funcionar en su óptima naturalmente. Estamos nacidos con una capacidad innata. Tenemos una inteligencia innata que controla y coordina todas las expresiones de nuestra vida. Piénsalo. En este momento, su cuerpo está controlando cuántas veces que tu corazón está bombeando. Y es diferente del mío. Tu cuerpo en este momento, esta inteligencia innata de su cuerpo, esa energía que tienes mientras que tienes vida y cuando no tienes vida, ya no lo tienes. Solamente tienes carne y hueso y nada más. Esa inteligencia sabe en este momento cómo convertir la hamburguesa que comiste para el almuerzo a células de hueso, a células del ojo, a células de los pulmones. Y está constantemente haciendo cambios en esas células. Sabes que la definición de sanación es cuando el cuerpo, y realmente es la inteligencia del cuerpo, porque tú puedes tener un cuerpo que no tiene vida, y un cuerpo que no tiene vida no tiene ninguna función y no puede sanar nada. Pero cuando tienes vida, cuando tienes esa inteligencia innata, tu cuerpo tiene una capacidad de reemplazar las células que tiene daño con células nuevas. Eso se llama sanación. Es el proceso natural del cuerpo de reemplazar células que tiene daño con células nuevas. ¿Y qué es lo que controla y coordina todos esos procesos? Bueno, es la inteligencia innata de su cuerpo. Esa energía vital controla ese proceso. ¿Pero cómo lo hace? A través de un sistema complejo de nervios. El sistema nervioso es el sistema maestro. Es el sistema que controla y coordina absolutamente todas las funciones en su cuerpo, incluyendo la función de sanación. Y muchas veces, personas vienen a mi consultorio y me dicen, Doctor, yo siempre tomé la pastilla y me curé, me sané. Yo a veces tenía mucho dolor, puse una inyección y me curé. Mala palabra, ¿eh? No te curaste, no te sanaste, te drogaste. O sea, quitaste la síntoma o la molestia, pero no hiciste nada para sanar. Porque, por definición, recuerdes, la definición de sanación es cuando la inteligencia del organismo, del cuerpo, la inteligencia innata que tienes cuando naces y que pierdes cuando mueres, esa energía vital está responsable para reemplazar las células dañadas con células nuevas, sanas. O sea, es imposible, por definición, que una pastilla, porque tú puedes tomar todas las pastillas que quieres hasta el año 2050. No hay una pastilla en el mundo que sabe cómo reparar una célula que tiene daño y reemplazarlo con una célula natural y normal. Imposible. Tú puedes poner todos los científicos en el mundo, en una habitación, en un laboratorio, con todos los elementos que, todos los químicos, todos los fármacos, todos los instrumentos científicos, sabe que ellos no pueden construir ni una célula nueva para tu cuerpo. Solamente tu cuerpo puede hacerlo. Y esa inteligencia innata utiliza, como estamos hablando, el sistema nervioso para controlar y coordinar todos esos procesos en su cuerpo, incluyendo el proceso de sanación. Entonces, la pregunta que el quiropráctico que hace, que es diferente de otros profesionales de salud, cuando un paciente viene a mi consultorio, está sufriendo, está con síndomas, está con dolores, preocupaciones, ansiedad, no puede dormir. Mi pregunta siempre es ¿por qué? ¿Cuál es la razón que esta persona ha perdido la capacidad de sanar y funcionar óptimamente? Yo quiero saber eso. Porque es fácil tratar síntomas, tratar dolores, tratar enfermedades con pastillas, con inyecciones, con cirugías. Y no es fácil, digo, toma mucho estudio para hacer eso, como un doctor, un profesional en el campo de medicina. Pero para mí, claro, hay una necesidad a veces a tener calmantes, a tener desinflamantes, a tener relajantes musculares, a tener analgésicos. Hay una necesidad para esas cosas. Eso sí, no hay duda. Y ayuda a mucha gente. Pero mi pregunta siempre es ¿por qué la persona ha perdido la capacidad natural de sanar y funcionar óptimamente? ¿Y qué pasaría si podemos encontrar el bloqueo o el obstáculo a esa capacidad innata que el cuerpo tiene para sanar y funcionar? ¿No sería mejor si podemos remover ese obstáculo a la función normal y natural del organismo? ¿Y si podemos no estimular o no inhibir a la función del cuerpo, como hacen los fármacos? ¿Qué te parece si podemos restaurar esa capacidad innata que el cuerpo ya tiene para sanar y funcionar óptimamente? Eso es la gran diferencia entre la filosofía de la quiropráctica y la filosofía de la medicina general. Los dos son muy buenos, sirven funciones excelentes. Pero la cuestión que tú tienes que preguntar como paciente es ¿cómo quieres manejar tu vida? ¿Quieres enfocarte solamente en esperar hasta que tienes síntomas, dolores y enfermedades? Y luego tratar esas cosas con cosas invasivas, tóxicas como pastillas o inyecciones o cosas riesgosas como cirugías. Que ojo, a veces son necesarios porque hay limitaciones del cuerpo. Pero posiblemente, y eso es lo que yo estoy viendo, hay mucha gente que prefiere en cambio de tratar síntomas, dolores y enfermedades. O sea, los efectos de un cuerpo que de repente está funcionando mal, ellos están buscando maneras de optimizar ese cuerpo. Restaurar la capacidad innata de sanar y funcionar óptimamente. Y ahí está el campo del doctor quiropráctico. Porque para mí, mi función única es remover los obstáculos en el sistema nervioso que están limitando la capacidad innata y natural del cuerpo para sanar y funcionar óptimamente. ¿Cómo lo hago eso? ¿Qué es lo que hace un doctor de quiropráctico? Entonces, la filosofía ya sabemos. La filosofía es que el cuerpo tiene una capacidad natural para sanar y funcionar óptima. Pero está siendo limitado por obstáculos en el sistema nervioso. Ese es el sistema maestro. Eso está limitando la capacidad de la inteligencia innata a expresarse óptimamente en el organismo. Está limitando la capacidad de sanar y funcionar óptimamente. Ya viene el arte de la quiropráctica, ¿ok? Hemos hablado de la filosofía y que la filosofía puede cambiar tu vida. Porque la forma en que tú piensas sobre salud va a decir cómo vas a manifestar salud en tu vida. Si enfocas siempre en tratar síntomas, dolores, enfermedades, eso es lo que vas a tener en tu vida. Pero si enfocas en cómo aumentar su capacidad de adaptarse mejor al ambiente o cómo puedes sanar y funcionar mejor en este cuerpo que tienes, eso es otra pregunta y otro resultado. Filosofía es importante. El segundo es el arte. Y el arte de la quiropráctica, para que entiendas, es qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Quiropráctica es una palabra griega que significa hecho con mano. Bueno, ¿qué estamos haciendo con nuestras manos? Estamos haciendo algo que es muy distinto de cualquier otro profesional de salud. Nosotros estamos enfocados en un solo objetivo con nuestros pacientes. Detectar, analizar y ajustar o corregir subluxaciones vertebrales. Wow, palabra elegante, subluxación vertebral. Antes de explicarte qué es una subluxación vertebral, primero quiero saludarte por tu día de trabajo. Quiero saludar a todos los madres, trabajadores. Quiero decirles que tenemos promociones para el día de la madre. Que mándame un mensaje por inbox y podemos ayudarle. También quiero decir que si estás viendo el programa, por favor dígame de dónde está viendo el programa. Si tienes alguna consulta, feliz de contestarte en vida, en vivo. Y al final te pediría, por favor, comparte este mensaje en su pared de Facebook para que podemos salvar más vidas, para que podemos optimizar más vidas, para que podemos restaurar la salud de más gente. Porque hoy, por no saber de este mensaje, hay gente que van a morir, que van a quedar paralíticos, que van a quedar intoxicados, por no saber de este mensaje. Entonces tenemos la responsabilidad moral, la obligación de compartir este mensaje que puede ayudar a más gente. Mucha gente no sabe la importancia de la quiroprática en mantener la salud óptima. El arte de la quiropráctica. El arte es el ajuste quiropráctico. Detección, análisis y ajuste quiropráctico. ¿Qué es lo que estamos ajustando? Subluxaciones vertebrales. ¿Qué cosa es eso? Palabra elegante. Subluxación vertebral. Palabra elegante para decir que hay un hueso en la columna. Tenemos 24 huesos en la columna que se llaman vértebras. Hay 24 huesos en la columna vertebral. Entre cada hueso en tu columna vertebral hay un nervio que sale de ahí. Se llama el nervio espinal. Hay 31 partes de nervios espinales. Y estos, ese sistema de la columna vertebral y el sistema nervioso tiene una relación muy especial. Biomecánica y energética. Cuando las vértebras en la columna vertebral comienzan a desalinearse, puede ser por accidente, golpe, caída, estrés, tensión, malas posturas, malas formas de dormir, sobrepeso, embarazo. Cuando esos vértebras o huesos en la columna comienzan a desalinearse por estrés físico, estrés emocional, estrés química, esos vértebras pueden salir de su posición y obstaculizar la transmisión normal de la energía vital sobre los nervios. Los impulsos nerviosos pueden ser obstaculizados por la mala posición de la vértebra. Esto es algo serio. Se llama subluxación vertebral. Y te digo una cosa. La mayoría de personas en este mundo tienen subluxaciones vertebrales. Pero la mayoría de personas en este mundo, lamentablemente, jamás han chequeado la columna vertebral. Por eso veamos tantas personas en el consultorio gateando, silla de ruedas, operado dos, tres veces, porque hay una falta de conciencia de la importancia de la columna vertebral y el sistema nervioso. La columna vertebral y el sistema nervioso es como una caja de fusibles, tu columna vertebral. Cuando esos vértebras mueven, obstaculizan el nervio y eso limita su capacidad de sanar y funcionar óptimamente. Lo que hace el arte de la quiropráctica es localizar específicamente lo que marca la diferencia en nuestros centros. Es que nosotros tomamos radiografías de la columna muy específicas para nuestro método Schuble. Y tomamos radiografías antes del cuidado quiropráctico y después del cuidado quiropráctico intensivo para que el paciente no solamente se siente mejor, porque eso podría ser un tratamiento paliativo, pero lo que queremos observar es que realmente la estructura, porque mejora la estructura, vas a mejorar la función, que la estructura de la columna está mejorando. Y eso es lo que nuestros pacientes en nuestros centros pueden comprobar objetivamente, sí, doctor, estoy mejorando. Ellos pueden ver con sus propios ojos gracias a la técnica que utilizamos y el método específico de Schuble que ya tenemos ejerciendo desde 1996 con tremendos resultados. Tenemos paredes llenas de testimonios de nuestros pacientes. Ojo, pacientes que los otros profesionales de salud dijeron, ah, es en tu mente, es por tu edad, es porque ya eres viejo, es porque bla, 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 tantas razones, tantas excusas, y cuando en realidad es porque no han tenido los resultados, porque estaban enfocados en solamente paliativos, estaban tratando los efectos en cambio de ir corrigiendo la causa de la malfunción o de la falta de sanación, la falta de capacidad del cuerpo de adaptarse. Entonces, doctores quiroprácticos, y en Perú muchas veces cuando yo salgo en la televisión, la gente me dice, ah, ahí está el huesero gringo. Pero no soy huesero. Tenemos un estudio de ocho años en los Estados Unidos, los doctores quiroprácticos, y estudiamos todo lo que es anatomía, neurología, fisiología, radiología, todos los ojías que puede imaginar. Pero nuestro objetivo específico siempre es detectar, analizar, y corregir su flexión vertebral. Únicos especialistas en el mundo que pueden hacer eso. Y nuestro método Schubel es uno de los más reconocidos en el mundo. Justamente estoy compartiendo mis sistemas en seminarios alrededor del mundo. Me voy a Miami en junio para presentar, presentar. La próxima semana voy a estar en Florida, luego en Minnesota, en Gringolandia acá, presentando. Y me encanta, me encanta compartir porque quiero ver más gente, más doctores quiroprácticos teniendo mejores resultados con sus pacientes. Y nuestro sistema Schubel está enfocado específicamente en eso. Tengo dos cosas que quiero que nuestro paciente siente cuando viene a nuestro consultorio. Uno, que se siente amada, que se siente, no como un número, que se siente que realmente está con gente profesional que realmente tiene a su interés, ¿no? al interés del paciente como número uno. Yo creo que cada profesional debería tratar a sus pacientes como si fueran su familia. Uno. Y eso es algo raro hoy en día que me sorprende. O sea, supuestamente estamos en esta profesión de salud para ayudar a la gente, pero hay doctores de todo tipo que tienen interés aparte de lo que es enfocar en ayudar al paciente. Entonces para mí eso es muy importante y los quiroprácticos que yo escojo para trabajar conmigo tienen que tener ese corazón y ese deseo de servir. Siempre decimos amar para amar, servir para servir, dar para dar, inspirar para inspirar. Es parte de nuestra filosofía de la empresa. Y lo segundo que quiere que el paciente siente es que los resultados. Y eso es lo que enfocamos y por eso tomamos las radiografías antes y después del cuidado intensivo para que ellos puedan comprobar porque a veces a veces hay casos, tenemos casos bien difíciles. Veamos los peores de los peores y a veces toma tiempo para sanar. Yo entiendo cuando una persona está sufriendo quiere que todos los síntomas se van en un mes, dos meses, un día, dos días y francamente sanación es un proceso. O sea, sanación toma tiempo. Es uno de los principios que hay en sanación. Sanación toma tiempo y es frustrante a veces pero por eso tomamos radiografías para que el paciente puede ver que realmente estamos haciendo correcciones ahí, que no solamente es cuestión de si siente o no se siente, es realmente estamos viendo correcciones en la columna vertebral. Entonces, hemos hablado de la filosofía, hemos hablado del arte de la quiropráctica, vamos a hablar de la ciencia de la quiropráctica y la ciencia de la quiropráctica existe para comprobar de lo que estamos diciendo sobre los resultados y es realmente cada semana hay nuevos estudios científicos saliendo en el mundo comprobando la eficacidad del cuidado quiropráctico y realmente la importancia del cuidado quiropráctico y no solamente con gente que están como ustedes dirían en Perú hasta las patas porque como le digo veamos los peores casos en nuestros consultorios pero también estamos viendo muchos niños en nuestros consultorios y por qué veamos muchos niños bueno, porque el niño tiene una columna vertebral y un sistema nervioso y un niño durante el proceso de parto tiene mucho estrés o tensión en la columna vertebral puede tener los primeros huesos salidas en ese momento y muchos de los estudios científicos están mostrando la gran importancia del cuidado quiropráctico en niños mira niños abajo del cuidado quiropráctico tienen un sistema inmunológico mucho más avanzado de niños que no están abajo del cuidado quiropráctico muchos padres nos dicen mira antes de venir al cuidado quiropráctico mi niño siempre se enfermaba siempre tenía infecciones crónicas en las oídas sufría de asma cosas como así y ojo no somos una cura lo todo pero obviamente cuando podemos liberar el sistema nervioso y desbloquear esos nervios en los puntos de la columna el cuerpo comienza a funcionar como debería funcionar y eso debería funcionar bien entonces la ciencia comprueba que la quiropráctica es algo que es vital para si si tú estás interesado en salud tienes que tener cuidado quiropráctico punto punto com o sea no hay no hay discusión en eso a veces gente me dice yo no creo en la quiropráctica yo la quiropráctica no es una religión no es una creencia o sea es como decir no creo en la gravedad o sea no creo en electricidad bueno no es una creencia es una ciencia entonces la ciencia está mostrando la gran importancia de cuidar la columna vertebral a través de todo su vida imagínate hay gente que vayan al dentista de vez en cuando porque porque quieren mantener los dientes en buen estado hay gente que van a sus chequeos de presión de arterial van a sus chequeos de corazón pero nunca chequeo la columna vertebral hay personas que están viendo este programa que jamás han tenido un chequeo quiroprático tú puedes imaginar vivir 10 20 30 40 50 60 años y nunca visitar un dentista cómo van a estar los dientes si tienes van a estar en mal estado bueno eso es lo que nosotros veamos en la radiografía muchas veces la persona dice el nuevo paciente doctor yo solamente tengo ese dolor hace dos semanas y tomamos la radiografía la persona tiene 40 50 años de edad y parece una bomba explotó en su columna vertebral pero cómo es eso solamente tengo dos semanas con esos dolores o siempre tomaba la pastilla antes y me curaba no te drogaba no te curaba la degeneración en la columna vertebral ocurre por falta de mantenimiento falta de cuidado y lo que es más lo que me lamento más de gente que descuida la columna vertebral es el efecto que eso tiene el sistema nervioso porque el sistema nervioso es vital para que vivimos nuestras vidas óptima mi nombre es doctor Liam Schubel estoy haciendo esa transmisión en vivo desde los Estados Unidos Gringolandia estoy en mi auto porque no tenía tiempo para llegar a mi casa pero quería cumplir con ustedes y hoy hemos hablado de la filosofía arte y ciencia de quiropractic y cómo eso puede beneficiar a ti por favor comparte este mensaje en su pared de facebook para que podemos salvar más vidas porque hay hay gente que hoy día por no saber de esto van a morir van a quedar paralíticos van a quedar intoxicados entonces tenemos que ayudarles entonces por favor comparte ese mensaje en su pared de facebook salúdame si estás viendo el programa de dónde estás viendo el programa siempre un gusto de saber de dónde estás viendo gente que quiere atender en nuestros consultorios tenemos promociones ahora para día de la madre mándame un mensaje por el inbox y te vamos a informar tenemos consultorios en el norte de perú piura tenemos dos consultorios ahí dos consultorios de trujillo pero vamos a abrir un tercer consultorio muy pronto chiclayo estamos en chiclayo tenemos siete consultorios en lima que están en surco san juan de miraflores estamos en san juan del urigancho los olivos independencia san borja jesús maría san miguel en el sur estamos en ica entonces si quiere atender en nuestros consultorios por favor mándame un mensaje por inbox y vamos a darle alguna promoción especial para el día de la madre quiero saludar todos los madres que están trabajando día de la madre que laboren todos los días para que su familia sale adelante mi mamá fue crucial a mi crecimiento la adoro justamente ayer estuve con ella siempre veamos cada semana por eso estoy acá para estar cerca de ella y estoy agradecido a todos los mamás acá que está viendo el programa quiero saludar a algunas personas acá y contestar tu pregunta si tienes Daniel Gamboa dice por favor queremos un consultorio en Chesica ok vamos a poner ese en la lista gracias Jair Díaz Suárez dice saludos desde Ica Perú oye Ica está creciendo como ha crecido en 20 años tú sabes acá en los Estados Unidos la mayoría de uvas que tenemos los blueberries que tenemos viene desde Ica Perú ustedes están exportando al mundo Jonathan de la Cruz dice doctor hágase un viaje a Santo Domingo la República Dominicana si tengo que agendar uno gracias Jonathan Diana Carolina Samami Díaz dice hola doctor saludos desde Chiclayo Perú saludos como se llaman esos King Kong que comen ahí no los dulces Wilbur Eloy Tito García doctor tengo una consulta tengo un dolor muy fuerte en el medio de la espalda cuando estoy echado no puedo doblar sufro demasiado bueno lamento escuchar eso Wilbur es un problema muy común hoy en día especialmente con la gente que está texteando constantemente está trabajando en la computadora está levantando peso están en malas posiciones para dormir o malas posiciones en el trabajo Wilbur eso afecta mucha gente lo que me preocupa dos cosas en esa zona la zona medio de la espalda los nervios que salgan de ahí pueden afectar el sistema cardiovascular hay un hay un estudio científico que salió que es muy interesante que gente que comienza a desarrollar una jarroba tiene una mayor tendencia de tener un paro cardíaco porque influye eso también el sistema respiratorio está ahí vemos muchas personas que sufren de asma que tienen problemas en la parte medio de la espalda también úlceras problemas gastrointestinales relacionados a esa zona entonces Wilbur yo recomendaría que tome algunas radiografías específicas de la columna en general donde siente el dolor es el medio de la espalda pero mayormente la causa de ese problema y puede ser que no le duele la causa del problema es en la cervical muchas veces hay gente sorprende y dice doctor yo pensé que donde me dolía era la causa del problema no el dolor es el efecto la causa muchas veces es en la zona cervical entonces hay que chequear la columna vertebral con algunas radiografías muy específicas que tomamos justamente en nuestros consultorios gracias por la consulta Pamela herencia castillo buenas noches doctor cuando vienen a pisco necesitamos un consultorio de la quiropráctica bueno tenemos ok agendado pisco pero tenemos una doctora que es sumamente buena doctora ella está en Ica vale la pena de tomar ese viaje pequeño de pisco a Ica y ojo pisco es peruano por si acaso si hay chilenos viendo lo siento pero pisco es peruano doctor buenas noches tengo dolor en la cervical la espalda y nervio siático ok lado derecho dolor insoportable en cuántas sesiones estaría óptima 6 excelente pregunta mucha gente sufre de eso y lo siento que está sufriendo porque es horrible el dolor del nervio siático es el nervio siático gente piensa muchas veces el nervio asiática no tiene nada que ver con Asia ok es el nervio siático el nervio siático es el nervio más grande de nuestro cuerpo sabias que la mayoría de nervios que tenemos son microscópicos pero el nervio siático tiene el grosor de una moneda de un sol es tremendo hablando del sistema nervioso y cuando duele duele como es miércoles y justamente hoy día estamos en miércoles pero a veces puede doler como miércoles pero está viernes o sea duele un montón hay personas que sufren de eso quieren cortar la pierna mucha gente opta para operar porque están desesperados con el dolor las mujeres me dicen que el dolor del nervio siático es peor del dolor de parto y no viene el regalo de niño después entonces muchas veces 6 los que está haciendo la pregunta esos problemas vienen de la parte superior de la cervical y puede ocurrir en la parte baja de la columna vertebral también entonces hay que analizar la alineación de las vértebras justamente en la zona de sacro los lumbares los últimos huesos en la columna y también una hernia discal puede afectar el nervio siático y la causa de la hernia discal en muchos casos es la mala alineación de la columna vertebral por años es como manejar su auto con el chasis desbalanceado las llantas gastan rápido ¿no? y no es que vas a cambiar las llantas vas a alinear el chasis para arreglar ese problema muchas veces gente enfoca en el disco y hacen cirugías dos tres cirugías en la columna sin resultado cuando en realidad lo que tenía que hacer era realinear el chasis o alinear la columna vertebral para arreglar la causa de esa desalineación que estaba causando los discos para degenerarse y tenemos hasta resonancia magnética antes y después que muestra después del cuidado quiroprático en muchos casos ese disco herniada puede regenerar interesante ¿no? y definitivamente es una forma conservativa de cuidar la salud no es invasiva como la cirugía Elías Oliva Villanueva dice doctor cuando me siento de tres a cuatro horas me empiezo a doler el asiento que se debe por favor en Trujillo tiene consultorio si Elías tenemos tres consultorios o dos consultorios ahorita vamos a tener un tercer consultorio pronto en Trujillo y sería bueno que revísate con uno de los doctores quiroprácticos ahí y que toma algunas radiografías muy específicas que tomamos en el centro Schubel para que puede saber exactamente que vértebras están mal alineados para que podemos ir corrigiendo la alineación desbloqueando los nervios que están bloqueados y comenzar a devolver su capacidad innata de sanar y funcionar óptimamente Elías gracias por la pregunta Gladys Isis Berreros Campos dice el enchiclayo la dirección por favor y mándame un mensaje Gladys por inbox o puedes ver nuestra página web para conseguir la dirección www.kiropráctica.com.pe ahí puedes tener mayor información pero también contáctanos porque tenemos una promoción muy especial para el día de la madre que puedes aprovechar mándame un mensaje por inbox Ana Matías Espinosa dice vengan a Barranca norte chico y si conozco tiene muy buenas playas muchos necesitamos de su servicio muchas gracias Ana Matías voy a ponerlo en la lista de potenciales zonas de abrir un consultorio Daniel Gamboa gracias Doc gracias para sintonizar Daniel gracias para tu comentario Inés Vigil dice saludos desde Lima saludos Inés ojo en Lima Inés tenemos siete consultorios estamos en Surco San Juan de Lurigancho San Borja Los Olivos Independencia Jesús Jesús María y San Miguel Osvaldo Mendoza dice saludos desde Toluca donde está el centro de quiropráctica Univet uno de los mejores centros o de las mejores universidades quiroprácticas en el mundo y cuando yo estuve visitando en Amanalco hubo dos peruanos que estaban estudiando ahí dijeron que están extrañando el ceviche de Perú no está puro puro burritos y tacos ahí entonces le encanta pero la comida peruana es otra cosa Luisa Mercedes Villegas Alberca dice hola soy Luis Villegas Alberca de Piura Perú hola Luisa muchas gracias para saludarnos y saludos a Piura Piura tremendo tremendo calor tremendo bonito también la gente muy amable hay muy muy mucha amistad ahí en Piura entonces muchas gracias por tu salud saludos doctor desde Chiclayo saludos próspero Sánchez excelente me encanta el nombre próspero Marco Higueras diagnóstico de siática pareciendo un tema neurológico puede mejorar con la quiropráctica por supuesto Marco veamos gente que sufre del nervio siática todos los días y lo que la gente nos comentan es gracias a Dios doctor que hemos encontrado la quiropráctica porque hemos pasado años tratando ese nervio siática con pastillas con paliativos con desinflamantes con relajantes musculares con analgésicos siempre haciendo cosas paliativas no sabíamos que era la columna desviada que estaba causando la presión en ese nervio siática los raíces de ese nervio siática y por fin estamos viviendo sin dolor y sin tomar pastillas para sentir eso entonces gracias Marco es un problema que mucha gente sufre y no sufren en muchos casos no tienen que sufrir sufren porque no saben de la quiropráctica siempre me dicen doctor porque nadie me ha contado sobre la quiropráctica yo necesitaba eso hace años tiene sentido o sea yo cuido mis dientes porque quiero que estén bien yo no sabía que tenía que cuidar la columna vertebral también y la columna vertebral tiene tanta importancia tú puedes poner dientes falsos pero no puedes poner una columna vertebral falso tienes uno solo tienes que cuidar tu columna vertebral porque tienes uno y es la caja de fusiles para tu organismo tú percibes todo tu mundo a través del sistema nervioso que está alojado en la columna vertebral y cuando esos vértebras desalinean por accidentes golpes caídas estrés tensión malas posturas malas formas de dormir embarazo sobrepeso eso causa que las vértebras desvían y obstaculizan los nervios y limita nuestra capacidad natural de sanar y funcionar óptimamente saludos Luis dice Luis Saavedra Paz saludos desde Lambayeque ah que desde el norte también Lambayeque saludos ahí también Gloria Limache dice gracias doctor soy de Puente Piedra en Perú en parte de los olivos que parte de los olivos está consultorio Gloria mándame un mensaje por inbox no solamente te voy a dar la reacción de los olivos pero también una promoción especial para que pueda atenderse Carola Espinosa Romero dice me encanta es muy cierto yo fui con ustedes fueron los únicos que me ayudan a poder caminar Carola acaba de hacer mi noche mi noche ya está hecho Carola gracias a ti me encanta escuchar eso me encanta escuchar eso Carola y yo pienso y gracias para ustedes que compartieron ese mensaje en su red de Facebook hoy día porque hay tantos Carolas ahí que está sufriendo en este momento y están deprimidos desesperados están harto de tomar pastillas harto de poner inyecciones harto de hacer cirugías paliativos quieren una solución conservativa no invasiva que enfoque en qué es lo que está causando eso en cambio de tratar el efecto Carola muchas gracias para su comentario y espero que podemos ayudar más gente como 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 tú ok entonces muchas gracias para la gente que compartieron ese mensaje en su pared de Facebook Dr. Abraham Taledos DC Dr. Shubo saludos desde Tijuana él es el rey de quiropráctica en Tijuana México qué lindo sitio es Tijuana y qué lindo es el Dr. Abraham es un experto si estás en Tijuana tienes que estar con Dr. Abraham fenomenal saludos colega Wilbur Eloy Tito García doctor su número telefónica y la dirección en ICA Wilbur mándame un mensaje por inbox te vamos a otorgar ese número telefónica para ICA la doctora ahí es fenomenal doctora Eli es tremendo vas a encantar y mándame un mensaje por inbox porque tenemos algunas promociones especiales para atender por Dile la Madre Daniel Gamboa dice Doc mi esposa tiene un hechazón en la columna en la altura de los hombros qué pasa Doc ok excelente pregunta Daniel mira soy quiropráctico gracias a problemas en los hombros mi mamá tenía problemas en los dos hombros tenía un bursitis bilateral no podía mover estaba en la cama totalmente deshecho los médicos le dieron todos los desinflamantes relajantes musculares los analgésicos malograba su estómago sus riñones su hígado llegó a ser totalmente no podía mover cada vez que quería mover los hombros sentía como estaba apuñalándolo y una amiga dijo oye por qué no pruebas la quiropráctica y mi mamá estaba la quiropráctica para los hombros o sea yo sé que son buenas en la columna vertebral pero qué tiene que ver los hombros bueno los nervios controla todo incluyendo los hombros y muchas veces Daniel problemas en los en los hombros o hinchazón en la columna viene porque hay vértebras mal alineados en la columna vertebral son hay que entender síntomas o dolores son señales son avisos o alarmas que algo está yendo algo está pasando en su cuerpo que tienes que hacer caso entonces en cambio de quitar enfocar en solamente quitar los síntomas o dolor hay que ver por qué cuál es la razón que tu cuerpo está mandando estos mensajes en el caso de tu esposa por qué hay hinchazón en la columna a la altura de los hombros qué pasa hay que ver algunas radiografías muy específicos Daniel y comenzar a analizar esto para que podemos ir restaurando su capacidad de sanar y funcionar como antes gracias por todas las preguntas gracias por la sintonía hoy día mi nombre es doctor Liam Shubel soy el fundador de Shubel quiropráctica estuve un poco nervioso de hacer este facebook en vivo desde mi auto pero quería cumplir con ustedes no podía llegar a mi casa entonces quería cumplir con ustedes hoy día sí o sí no soy muy bueno de excusas o sea me gusta cumplir sí o sí entonces hoy hemos hablado de la filosofía la ciencia el arte de quiropráctica y cómo eso puede beneficiar a ti gracias todos ustedes por sus preguntas sus consultas sus comentarios gracias para compartir este mensaje en su pared de facebook porque yo sé que hoy por no saber de este mensaje hay gente que van a morir que van a quedar paralíticos que van a quedar intoxicados por no saber de este mensaje y tenemos el deber responsabilidad moral de ayudar a esas personas entonces gracias para compartir este mensaje en su pared de facebook también un saludo final para el día de trabajador espero que haya tenido un día tremendo agradezco todo el trabajo y el labor que ustedes están haciendo para estar de tus familias saludos especialmente a las madres trabajadoras como saquen el ancho a veces para que la familia sale adelante y si quieres asistir en nuestros consultorios tenemos siete consultorios en Lima estamos en Surco San Juan de Miraflores San Juan de Lurigancho San Borja Los Olivos Independencia Jesús María y San Miguel tenemos promociones muy especiales para el día de la madre mándame un mensaje por inbox y vamos a atenderle y tenemos consultorios en Ica dos consultorios en Trujillo vamos a tener un tercer consultorio en Trujillo muy pronto dos consultorios en Piura y un consultorio en Chiclayo para atender para ayudar para restaurar su capacidad de funcionar y trabajar nuevamente óptimamente eso es la quiropráctica me encanta no es invasiva es conservativa es natural y los efectos secundarios son todos buenos todos podemos beneficiar de una columna vertebral mejor alineada un sistema nervioso sin bloqueos ó obstáculos yo me imagino que un día todo el mundo van a recibir cuidado quirobráctico va a ser natural y normal la gente van a decir cuando un niño nace van a decir ah has llevado el niño a chequear con el pediatra oh claro que sí y has chequeado con un doctor quirobráctico por supuesto que sí yo quiero a mi hija yo quiero que mi hija está creciendo y desarrollando óptimamente obviamente voy a estar seguro que su sistema nervioso está libre de interferencia o bloqueos así va a ser el futuro y ustedes son parte de eso entonces gracias para pasar tiempo conmigo esta noche y gracias para compartir este mensaje cualquier tema que quieres más información mándame un mensaje por inbox y nuestro equipo feliz para atenderle te deseo lo mejor de salud y que pases un lindo feriado hoy día a todos mis amigos en Perú en República Dominicana en Colombia en México que está viviendo el programa un gran abrazo que Dios le bendiga esto es Dr. Liam Schubel diciendo hasta la próxima transmisión en vida deja de sobrevivir y comienza a vivir con Schubel Quiropráctica buenas noches